Música Yo trabajo con la luna, yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Yo trabajo con el sol, sol y luna, préstame tu resplandor. Yo soy indio, porque mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo, mi patarabuelo, yo soy indio, así que yo soy indio también. Si la naturaleza me mandó, es hacer indio, lo soy y lo seré, hasta que Dios quiera. Para mí significa sentirme indio, es un orgullo de que yo como orgullosa de pertenecer a mi raza de indio. Ser indio para mí es un orgullo ante todo porque hijo de Reina Panchito y sus padres que hoy no ya están presentes, fueron abuelos que eran indios. Para mí, indigeneidad es mi familia, porque son las tradiciones, las tradiciones con las que yo crecí, las tradiciones, es decir, la base de lo que yo soy. Para mí es indigeneidad, porque es la diferencia entre la cultura, por ejemplo, de mi familia y la sociedad. Desde luego, las evidencias, todo parece indicar que sí, porque no solamente la parte somática, no solamente la parte que incluso ahora la parte familiar, los aspectos estos de casarse entre familia, sino también la parte, el componente cultural, componente cultural, la industria misma del cazabe, el tejido en Yarey, o sea, todos estos elementos están precisamente en mi familia, todos juntos. El toque de la guamica, o sea, es un asunto de tradición que se ha ido transmitiendo, que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que ha llegado a ser sustancial dentro de la familia. Venga, guano, venga guano, que estoy en el caballete y quiero acabar temprano. Venga, guano, venga guano, que estoy en el caballete y quiero acabar temprano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!